¿Qué ha trabajado en el mar? Bueno, del mar me gusta todo. Mucho respeto, porque al mar hay que tener respeto. Pero en mi trabajo, pues, me ha gustado mucho estar en las redes y es un trabajo que no hay escuela, que hemos aprendido de unas a otras y muy agradecida a las que yo no sabía y poco a poco fui aprendiendo y aún me gustaría, o sea, siempre hay que aprender más. Me gusta mucho estar, porque trabajamos en la calle, a ver si llueve, paramos, vamos según el tiempo, pero me gusta mucho, me relaja mucho estar cosiendo redes.